Hola amigos y amigas amantes de la velocidad, les habla Eber, y en este video repasaremos las finales de los autos de 10 y 9 segundos de la Copa Carnaval de Piques Cuarto de Milla Barranquilla 2021. Iniciamos con las finales de los autos de 10 segundos donde clasificaron 4 automóviles. Sin embargo, el Lancer Evo de Daniel Osorio y el Audi RS3 de Liliana Helldick no se presentan por lo que quedan descalificados. De este modo, la final se dará entre el Audi S4 de Brainerd Hernández versus el BMW M135i de Juan Rodríguez. Horrozo del WM135i de F95i Uhhhhh fill!!! vivi!!!! Q worried!!! Y es el Audi S4 de Breiner Hernández quien se lleva la victoria Y el campeonato de la categoría de los autos de 10 segundos de la Copa Carnaval de Piques Cuarto de Milla Barranquilla 2021 ¡Felicitaciones para él! El Audi S4 de Breiner Hernández con su victoria toma la primera posición igualando en puntos con Omar González Pasamos ahora a la final de los autos de 9 segundos donde se enfrenta el Audi RS3D Omar González de la escudería Auto Berlin Racing Team Versus el Nissan GT-R R75D Ronald Chávez de la escudería TIC Racing Team El Audi S4 de Breiner Hernández de la Copa Carnaval de Pique Demogado el Audi RS3D Omar González de la Copa Carnaval de Pique Desplazamiento de la Copa Carnaval de Pique Dejamos a los autos de la Copa Carnaval de Pique La Copa Carnaval de Pique ¡Suscríbete! 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 Y es Omar González en su Audi RS3 quien se lleva la victoria. Y el campeonato de la categoría de los autos de 9 segundos de la Copa Cartabal de Piques 4 de milla para el milla 2021. Felicitaciones para él y su equipo. Omar González con su victoria sube hasta la primera posición de la tabla de los 9 segundos igualando en puntos al Chebro de Beléide en Cabro Gutiérrez. Por su parte la escudería Auto Berlín Racing Team sigue en la punta del campeonato de escuderías alejándose de sus perseguidores. Antes de los saludos les quiero comentar que ya subimos el primer video a nuestro segundo canal, Montores a Fondo. Donde los pilotos de la KTM Duke 200 Turbo y las Pulsar NS200 de 13 y 14 segundos nos hablan de las modificaciones de sus motocicletas. Dicho esto llegamos al momento de los saludos que en este video van para FASTER 4K Y Juan Sánchez López desde España. Muchas gracias por ver el video y hasta la próxima.